¿Para qué estamos acá? Para hablar de Filadelfia 76ers Ahora sí, llegó el momento de analizar a este equipo que para mi gusto, y creo que para el de Ivo también es uno de los candidatos en el este por lo pronto para mí es un gran candidato a tener un muy pero muy buen récord en la temporada regular, sujeto a la salud del señor francés, estadounidense y camerunés, Joel Embiid La única persona con tres nacionalidades Sí, sí, es tremendo Estos fueron los movimientos de Filadelfia en el verano norteamericano. Sí, porque llegaron Anthony Melton, Daniel House Jr PJ Tucker, que me parece que es el que más vamos a recaer sobre él en el análisis, y Monteser Harrell que tampoco es para despreciar la llegada de Monteser Harrell después de haber sufrido un poco la ausencia de ese pivot de relevo que le dé descanso a Joel Embiid y las salidas que la realidad, Nico esto es lo importante son de un grado menor Danny Green, que estaba directamente ya puesto como un tri ya ni siquiera un tri en D Paul Millsap que es guapo Yo diría al revés yo diría como un D y no un tri no metía un tiro niña, casualidad Puede ser Puede ser y de Andre Jordan que evidentemente su paso por Filadelfia no fue el mejor ¿no? Sí, ayer lo presentaron a Andre Jordan en Denver y lo presentaron como de Andre Aiton en el altoparlante que me dio mirando como diciendo como otra vuelta ¿viste? Bueno, sí, estoy de acuerdo con vos y vos las bajas no son tan bajas y las altas son bastante altas para mí gran movida de Filadelfia y vamos a meternos de lleno en una de las cosas que es prioridad cuando hablamos de Filadelfia es la cortesía a Harden que ha entregado parte de su sueldo en pos de mejorar el equipo algo que hacen los verdaderamente grandes cuando tienen muchas ganas de ganar un anillo también Harden lo ha hecho y la verdad que no es menor podemos reírnos podemos hacer humoradas con Harden o lo que sea porque obviamente es un blanco fácil en la NBA pero para mí está hace años haciendo todo para ser campeón y todo lo correcto la verdad es que muchas veces siento que se le cae a Harden injustamente ha aceptado tener estrellas de calibre al lado suyo en Houston nunca le pudo ir bien también por un poco del estilo de juego que Max D'Antoni planteaba y por el estilo propio de Harden obviamente ha ido a Brooklyn a hacer quizás tercera guitarra en un equipo y se ha puesto el equipo al hombro durante gran parte de la temporada y no pudo demostrarlo y ahora sin perder tiempo se fue a Philly y en el equipo que él reconoce como el equipo de Joel Embiid intenta aportar haciendo este recorte salarial si sin duda recordemos para hablar en números James Harden tenía una player option de 47 millones de dólares que hubiera complicado abruptamente a Filadelfia a Darren Morey para hacer movimientos y reforzar un plantel que realmente necesitaba algunas piezas extras sobre todo de relevo para dar ese salto a ser realmente competitivo y firmó por dos años y 68 millones de dólares esos 10 millones de dólares de diferencia que hay en su primer año de las 22-23 es lo que le permite a Filadelfia finalmente firmar a Donald House a P.J. Tucker a Montressel Harrell a D'Antoni Melton es lo que le permitió reforzarse realmente a Filadelfia Sí, además que viste que cuando cuando en el verano yo le digo el verano porque ellos le dicen el verano nuestro invierno si querés viste que cuando en la offseason hay equipos que como decís pero para qué traes otro jugador en este puesto si ya medio como viste como hay cosas que no llegamos a entender del todo que quizás son con vistas al futuro a trades futuros y cosas así un poco más rebuscadas acá me parece que Filadelfia se armó para matar es como que se fue a comprar la ropa que le faltaba en el placar justamente es como ¿qué me falta? y bueno hace varios años que tenemos un problema con el tema del base suplente bueno vamos por un base suplente que sea mucho más confiable que en Jake Milton bueno vamos por Melton que vino en una temporada espectacular como relevo en Memphis ¿qué nos falta? siempre bueno nos falta algún relevo para Embiid bueno vamos por alguien que sea más duro que Embiid ¿no? es como que siempre Embiid salía y miraba si estaba Drambo que estaba Howard que estaba Jordan vamos por uno duro de verdad y ahí te cae PJ Tucker vamos por uno que en la temporada regular Embiid va a salir a descansar y entre uno como un toro con energía vamos por Harrell que estaba libre y obviamente también Daniel House un jugador que me parece a mí siempre suma es como que está bueno tenerlo en un plantel de todas formas si vos veamos el roster para ver que está muy pero muy nutrido en cuanto a profundidad si si porque como bien dijiste Nico ya tienen sus dos bases colta titulares que son James Harden y Tyrese Maxx y que sigue dando demostraciones de ser esa tercera pata que le instaba Filadelfia sobre todo en la anotación me parece que encontraron oro en Tyrese Maxx y además de los buenos movimientos porque creció mucho la temporada pasada y tiene mucha confianza que siga creciendo en esta Springer Anthony Melton lo que dijiste vos quizás el principal relevo que tengan estos dos durante la temporada regular Furkan Korkmaz que siempre aporta lo suyo Mathis Tybull que quizás no explotó como esperaba Filadelfia pero defensivamente es un jugador top Jake Milton y Isaiah Shaw son los guardias entre los aleros Tobias Harris que va a volver quizás a su posición natural de 3 con la llegada de Pichita que era 4 él va a poder jugar de alero Daniel House Jr George Nyang Pichita Paul Reed y los centros por los internos Envid Montesel Harrell y Charles Basie Dos Chuey que es Charlie Brown Jr y Inereo Champagne claro sí exacto Inereo Champagne excelente Che Ivo un par de cosas se se desprenden de de ver la formación completa uno estoy leyendo en muchos lugares que que Tybull dio un salto de calidad en cuanto al tiro en este verano que se concentró absolutamente en eso y es una buena noticia porque realmente tener a un jugador que en defensa aporta lo que él le aporta y que después haga dos puntos es tremendo me parece que es lo que le está faltando un poquito más de confianza y tener el aro entre ceja y ceja en algunos momentos y después te escucho decir que Tyrese Maxx es la tercera guitarra y todavía no mencionamos a Tobias Harris que es realmente la tercera guitarra en cuanto a anotación porque este sería un posible quinteto veámoslo e incluye a Tobias Harris como al héroe de este equipo en definitiva con una gran carga sobre sus espaldas de tener buena efectividad sobre todo ¿no? Sí, correcto Tobias Harris si no me equivoco promedió 17 puntos la temporada pasada que fue creo que el tercer máximo anotador de Filadelfia por detrás de Embiid y por detrás de James Harden lo que pasa que lo de Tyrese Maxx yo te decía Nico fue una sorpresa entonces de ahí a que además Tyrese Maxx promedió casi un 47-48% de efectividad y estuvo muy bien de triple entonces es si no es la tercera es la cuarta o la tercera junto con Tobias Harris digo ofensivamente este equipo tiene un montón de variantes ya lo vamos a ver en los pros que lo puse ahí en los pros pero digo encontrar a Tyrese Maxx como un jugador que quizás Harden puede descansar y puede entrar por él de Anthony Melton y quedarse con Tyrese Maxx en cancha hace que no te afecte tanto a la parte de puntuación porque Maxx puede darte puntos el quinteto es de lo mejor de la NBA obviamente y Tobias Harris me parece que va a tener los mejores looks al aro de toda su carrera va a poder tirar a pie firme más que nunca y ahí es donde vamos a ver realmente cómo está Tobias Harris de cara al trade deadline a mí me parece que Tobias Harris es un jugador importante en todos sentidos si le va bien puede ser campeón es como un poco el jugador factor X ¿no? de este equipo es como el único que no sabés qué te va a dar y si le va mal me parece que es un gran candidato a ser tradeado en busca de algo que a Filadelfia le nutra un poco más para playoffs vamos a los pros y cons rapidito James Harden renovación y menos kilogramos bueno no solo cobró menos sino que también pesó menos en su regreso al training camp mejoraron el banco de suplentes lo estábamos hablando hace un ratito cuando veíamos el roster y un ataque con muchas variantes también lo veníamos mencionando me parece que hay un abanico histórico para Doc Rivers es uno de los mejores planteles que que ha tenido Doc Rivers en cuanto a talento y eso que los últimos 15 años tuvo talento sí, sí la realidad es que sí con los Clippers tenía un montón de talento y no lo pudo aprovechar Doc Rivers me parece que con Boston ni hablar bueno fue campeón por lo menos con Boston fue campeón y finalista también pero la realidad es que esto de variantes ofensivas es porque tiene la posibilidad de el triple en muchos jugadores en Tobias Harris en Harden en Maxi en Korgmas en Nian en House en Melton en Melton tiene mucho Spice puede jugar interno puede jugar con las penetraciones de Tyrese Max y Tobias Harris que los dos atacan muy bien a Larry y tienen muy buena efectividad por ese lado el manejo de pelota va a ser de James Harden ofensivamente creo que si no es el equipo con más variantes es pegar el palo porque está por ahí la verdad que sí repasemos las contras rapidito y nos vamos a Crowder la defensa entre los guardias titulares es verdad Harden y Maxi no son especialistas defensivos aunque hay que decir que son jugadores que tienen intensidad quizás no tienen mucha sobre todo Maxi capacidad pero también tiene mucho por aprender y además hay una rotación tremenda la gran duda como le irá en playoffs el este es la verdad la estoy haciendo memoria Ivo no recuerdo una conferencia tan pero tan fuerte alguna vez es decir cuando el oeste estaba fuerte estaba fuerte entre 8 equipos acá el este tiene por lo menos 10 equipos que merecen entrar en playoffs por plantel así que va a estar tremendamente duro los play-ins van a ser con un nivel de morbo atómico porque probablemente veamos en play-in a Atlanta Cleveland a Chicago a Toronto a Toronto guarda que no se te metan entre los 6 o sea que podemos ver a Miami la verdad que es tremendo pero bueno vamos a ver de tema así no nos vamos tan pero tan largo bueno no primero te pregunto cuál es el techo para vos lo que te pregunto siempre cuál es el techo y cuál es el piso para vos yo creo que el piso de Philadelphia es play-offs seguro va a estar entre los primeros 3 del este creo yo durante temporada regular y el techo es ser campeones de la NBA yo creo que tienen plantel para ser campeones de la NBA si realmente encuentran el funcionamiento el plantel las variantes y las opciones las tienen la única duda que tengo sobre el coach que yo no soy un fanático de Doc Rivers pero creo que que tiene como techo ser campeón de la NBA estoy absolutamente de acuerdo nada más que agregar de la NBA de la NBA de la NBA ¡Gracias!